Una osamenta fue encontrada esta mañana en una brecha a por lo menos 30 metros del sector en construcción fraccionamiento San Francisco en el municipio de Juárez, Nuevo León. Aunque en un principio trascendió que se trataba de una fosa con restos humanos, más tarde esto fue descartado por las autoridades. Los hechos fueron al oriente de la calle San Antonio, en el sector antes referido, área a la que primeramente llegaron elementos de la policía de Juárez y más tarde de la agencia estatal de investigaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.